La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha anunciado en el Parlamento que su departamento ha llevado a cabo una modificación de los requisitos de la ayuda para el fomento de rotaciones de cultivos herbáceos en tierras de secano para que los agricultores almerienses, granadinos y malagueños afectados por la sequía puedan seguir cobrándola esta campaña. Para beneficiarse de este tipo de incentivos enmarcados en las ayudas directas específicas de la Política Agrícola Común, PAC, el Programa Nacional para el Fomento de Rotaciones de Cultivo en Tierras de Secano, establece como requisito el mantenimiento de algunos de los cultivos herbáceos en toda la superficie como mínimo hasta fechas posteriores al 1 de mayo. Teniendo en cuenta que las comarcas afectadas por la sequía no van a poder cumplir este plazo y haciendo uso de la posibilidad de adaptación a la normativa, la Consejería ha adelantado la fecha límite al 1 de mayo para la campaña 2014 con el objetivo de adaptarla a sus difíciles circunstancias.